En este vídeo vamos a ver de forma rápida y fácil cómo eliminar elementos indeseables de nuestras imágenes. A partir de una imagen como por ejemplo esta, borraremos o eliminaremos objetos tales como por ejemplo la farola, la chica, el ciclista, el coche y todo este aparato eléctrico que tenemos en la zona superior de la imagen, para llegar a un resultado como este. Inicialmente vamos a partir de esta imagen haciendo invisible la capa de trabajo, capa cero copia y esta imagen corresponde a la imponente fachada del Estadio Berito y Mayabarín, un lugar al final de la palmera donde cada 15 días los béticos disfrutamos y sufrimos con nuestro equipo. Para ello, inicialmente, hacemos un duplicado de la capa. Vamos a mantener ahí invisible la capa cero copia, porque yo voy a explicar de forma rápida cómo funcionan las herramientas que vamos a utilizar y el resultado final lo mostraremos con esa capa. Bueno, este tipo de retoque de arreglo se realizan fundamentalmente con las herramientas que existen en este grupo. De aquí. Donde están las herramientas de pinceles correctores, el parche, la herramienta de movimiento con detección de contenido. También se utiliza el tampón de clonar y en el menú edición la herramienta de rellenar. Todas estas herramientas funcionan de forma muy similar, pero yo distingo dos grupos. Por un lado está el tapón de clonar y el parche, que lo que hacen son copias exactas a partir de una muestra que toman, copias exactas. Y por otro lado está la herramienta de los pinceles correctores y el relleno, que lo que hace es una adaptación de la zona que queremos corregir en función del entorno. Además, tanto la herramienta parche como el relleno se usan para zonas más amplias de la imagen y las otras dos, el tampón de clonar y los pinceles correctores, se usan para los detalles, para las zonas más pequeñas. Bueno, pues nos vamos acercando a la imagen con la rueda de ratón y la tecla al pulsada y vamos a, primero, hacer desaparecer la farola. Para ello, cogemos nuestra herramienta de lazo y vamos a hacer una selección de la farola que no sea muy perfecta, no nos importa. ¿Vale? Hacia arriba, 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 aquí. ¿Vale? Y una vez hecha la selección, nos vamos a edición, rellenar y cogemos la opción usar según el contenido. Le damos a OK, ha trabajado el programa y nos ha dado este resultado, CTRL-D para deseleccionar. Una vez que hemos terminado, que lo hemos visto, ahora vemos cómo ha quedado, vemos que hay algunas imperfecciones. Por ejemplo, este triángulo, esta línea no está continua, aquí aparece una línea que no debería estar, esta línea tampoco está continua. Y para esto se usan los pinceles o el tampón de clonar. En este caso, vamos a usar, para depurar esta zona, el tampón de clonar. Para ello, por ejemplo, este triángulo, que no ha quedado muy perfecto, vamos a clonarlo con respecto a este. Para ello, con la tecla ALT pulsada, cogemos una muestra de aquí, de la esquinita, y la trasladamos, ¿ves? Ahí está la muestra, a este. Y ahora, con el botón izquierdo pulsado, copiamos. ¿Vale? Esta línea que no ha llegado hasta abajo. Bueno, pues lo mismo, cogemos la muestra, y la ponemos en su zona. Por aquí lo mismo, cogemos la muestra, y copiamos, copiamos, y con tres clics la hemos resuelto. Este de aquí, esta zona de aquí, que ha salido esta raya, bueno, vamos a utilizar, en este caso, el pincel corrector. Pincel corrector puntual, con un tamaño apropiado, simplemente tenemos que pintar encima, y nos desaparece. Ahora ha vuelto a aparecer. Ahí, ahí, ahí está. Bueno, de esta manera, hemos conseguido, aquí hay otras rayitas, hemos conseguido refinar la eliminación que hemos hecho anteriormente. Bueno, ahora vamos a utilizar, o vamos a trabajar sobre otra zona, con otra herramienta. Vamos a explicar otra herramienta, como es la de parche. Vamos a esta esquina, vamos a eliminar, todos estos personajes, este personaje, esta chica, el ciclista y el coche. Para ello, nos vamos, en el grupo este, y cogemos nuestro parche. La herramienta parche. Vamos a hacer lo mismo que antes, una selección. Vamos a quitar también el trozo de farola, aunque luego la dupliquemos posteriormente. Aquí está la chica, hacemos la selección. Y, teniendo en cuenta arriba, que sea según contenido y con la adaptación muy rígida, hacemos un desplazamiento. Y ahora lo que buscamos es una zona que duplique a la anterior, es decir, coincidan los barrotes. Ahí, y que además el suelo también coincida, tanto el bordillo, los bordillos de la carretera. Soltamos, y clic, y ahí tenemos hecho el trabajo. Vámonos, está casi perfecto. El ciclista es lo mismo. Cogemos a este muchacho, que va con mucha prisa. La bicicleta. Y ahora, arrastramos, hasta ya este barrote gordo que hay aquí. Vemos que el suelo coincida, y soltamos. Ahí está, perfecto. Y ahora el coche, vamos a hacerlo en dos partes. La parte de abajo, vamos a hacer por aquí, así. Hacemos la selección. Desplazamos. Hacemos que coincide el bordillo con la parte de arriba. Ahí, y soltamos. Vemos que aquí, por ejemplo, el bordillo tiene un salto. Bueno, esto lo arreglamos con el tampón de clonal. Cogemos nuestro tampón de clonal. Lo hacemos más grande. El pincel. Cogemos aquí una muestra. Por ejemplo, aquí donde está el corte. Y, a partir de aquí, copiamos. Otra muestra. Copiamos. Y así, seguimos trabajando. El coche, de nuevo, vamos al parche. Herramienta parche. Lo seleccionamos. Toda esta parte la estamos arreglando con el parche. Y ahora lo desplazamos. Vamos a un sitio donde coincidan los barrotes y el suelo. Por ejemplo, yo creo que aquí. Aquí. Más o menos. Aquí. Y soltamos. Clic. Ahí está. Y vemos que la palmera, pues, no la hemos comido. Bueno, pues vamos a, entonces, a clonarla con esta como punto de referencia. Vamos a nuestro tampón de clonar. Lo cogemos. Lo ubicamos, por ejemplo, aquí. Cogemos la muestra. Y empezamos desde abajo. Más o menos por esta zona. Estará detrás del carril verde. Y pintamos. Hacia arriba. Y así tenemos. Clonada. Nuestra. Vamos con la muestra de aquí arriba. Y ahí. 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 Y así tenemos clonado. Nuestra palmera. El trabajo es prácticamente perfecto. Y ahora, antes no hemos llevado las farolas. Vamos a ubicarlas. Vamos a utilizar en este caso, dentro de este grupo de herramientas, la herramienta de movimiento con detección de contenido. La hemos cogido. Y lo que hacemos es simplemente duplicar esto. Lo rodeamos. Y ahora, teniendo en cuenta que sea extender. Porque si fuera a mover, la borraría de origen. Que sea extender. Hacemos una copia y la ponemos aproximadamente por donde estaba. Que yo creo que era por aquí. Y soltamos. Y así tenemos. Concluida. Concluido el trabajo. De la zona de abajo. Esto era antes. Y esto es ahora. Es un trabajo. Muy convincente y muy bueno. Vamos ahora a la zona de arriba. Lo acercamos un poquitín. Y esta zona en principio. Vamos a eliminar todos estos. Trozos de hierro. De estas estructuras. Y lo vamos a hacer inicialmente. Esa parte. Esa parte. Con. La herramienta. Parche. Pues nada. Rodeamos. Esta. Aquí es muy fácil. Porque la. Y desplazamos un poquitín para el lado. Porque la. El fondo es muy homogéneo. Entonces es fácil. Rodeamos. Y por ejemplo. Lo ponemos aquí. Esto es lo mismo. Rodeamos. 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 Esto es muy fácil. Porque. Ya les digo. El. La parte. Del cielo. Es homogénea. Y solo tenemos que. Intentamos que quede a la altura. Por supuesto. Y no. No hace nada. Seguimos. Hacia la esquina. Esto de aquí. Rodeamos. Y por ejemplo. Ahí. Vale. Y ahora vamos ya. A los detalles. Nos acercamos. Y aquí tenemos por ejemplo. Esto. Con este cable. Esto lo vamos a hacer desaparecer. Con el pincel corrector. Para ello. Lo cogemos. En nuestro grupo de herramientas. El pincel. El pincel corrector puntual. Adaptamos el tamaño. Y simplemente tenemos que ir haciendo unas pasadas por arriba. ¿Ves? Y va. Desapareciendo. Ahí va. Perfecto. La diferencia. Con respecto. A la herramienta pincel corrector. Del puntual. Es que en este. Lo que hace es coger. Se adapta según la muestra que tú cojas. Para ello es similar a la herramienta clonal. Con el botón alt. Coge la muestra. Y aquí. Lo mismo. ¿Ves? Adapta. Se adapta con respecto a la muestra. Que va cogiendo abajo. ¿Ves? Pero en mi caso. Prefiero. El puntual. Vamos borrando. Se va adaptando. Vamos borrando. Vamos borrando. ¿Ven? Todo esto. Ahora. Esta zona. Que es un poco más grande. Vamos a utilizar. Decía. Para esta zona. Vamos a utilizar. El relleno. Según contenido. Pues nada. Cogemos la herramienta. La herramienta lazo. Nos rodeamos. Nos rodeamos. Por ejemplo. Por aquí. Así. Y nos vamos a imagen. Perdón. Edición. Rellenar. Según contenido. Y el trabajo que hace es espectacular. De nuevo. Rodeamos. Edición. Rellenar. Según contenido. Bueno. Esto es maravilla. Ahora. Seguimos con la herramienta. De pincel. De herramienta de pincel. Corrector puntual. Vamos a deseleccionar primero. Control D. Y seguimos trabajando. ¿Ven? Borrando. Borrando. Ahora zona que nos cuente. Más trabajo. Que en otro. Y así. Vamos poco a poco. Haciendo. Todo. El trabajo. Otra cosa que se puede hacer. En esta fotografía. Es que yo he visto esta zona. De aquí. Que está muy sana. Y podemos. Clonarla. Para hacer. Este pretil. Que tenemos arriba. Para ello. Nos vamos a nuestra herramienta parche. Vamos a coger. Hacer esta selección. La herramienta parche no. La herramienta de. Movimiento. Condición de contenido. Y una vez. Que está hecha la selección. La vamos. Duplicando. Y el trabajo que nos queda. Es perfecto. Aquí tenemos otro trocito de hierro. La venga. La herramienta. De relleno. Redondeamos. Redondeamos. Edición. Rellenar. Según contenido. Y desaparece. Redondeamos. Edición. Rellenar. Y desaparece. Ahora. Ahora por ejemplo. Y es cuestión de ir. Rellenamos. Esto de aquí. También. Y desaparece. Bueno. Pues esto es. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Vamos trabajando. Vamos trabajando. Vamos. Cogiendo toda la zona. Hasta que lleguemos al resultado final. Por ejemplo. Esta barra de aquí. Vamos a acercarnos. Ese tubo. Pues nada. En este caso. Como una zona estrecha. Utilizamos. La herramienta. De pincel. Corrector puntual. Nos adaptamos a un tamaño. Y empezamos ya. A borrar. Vamos borrando. Borrando. Estas son herramientas mágicas. Vamos. Borrando. 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 Quizás haga falta. En algún caso. Otra pasada. Borrando. 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 Aquí. Para quitar esto. Se me ocurre utilizar el tapón de clonar. Más pequeñito. Cogemos la muestra. Y aquí. Aquí. Cogemos la muestra aquí. Y ahora aquí. Borramos. Cogemos la muestra. Borramos. Y así. Seguimos trabajando. Hasta. Que lleguemos. Al final. De nuestro trabajo. Aquí tenemos otro trocito. Pues lo mismo. Borrando. Borrando. Esto ya es cuestión. De tiempo. Este. Este trozo de hierro. Pues nada. Pasemos. Una selección. Edición. Rellenar. Rellenar. Y desaparece. Según contenido. Y desaparece. Y así seguiríamos. Y seguiríamos. Hasta llegar. A un resultado. Como este. Es cuestión. De dedicarle tiempo. Y utilizar en cada momento. La herramienta que nos parezca más oportuna. En cuanto al tamaño de la zona a corregir. Y en cuanto. Si queremos hacer una adaptación de la zona. O un duplicado exacto. Teniendo en cuenta. Una muestra. Esto es antes. Después. El trabajo es. Estupendo. Muy convincente. Bueno. Espero que les haya servido. Y hasta la próxima.